¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida en este año que comenzamos. Me quiero dirigir en primer lugar a los alumnos que en unos días estarán regresando a clases a saludar y a aprender de sus profesores en las materias que cursarán en este nuevo ciclo. Darles una bienvenida muy especial a aquellos estudiantes que inician su primer semestre en nuestra universidad. Espero que se sientan muy acogidos en esta institución que tiene como misión fundamental darles la mejor formación para que puedan convertirse en profesionistas exitosos. Por otro lado, también les doy la más cordial bienvenida a todos los profesores y a todos los administrativos que se reintegraron ya desde hace unos días. Espero que estos días de descanso hayan servido para cargarnos de vitalidad y esperar en este nuevo año alcanzar más logros. Este es un año especial. Cumpliremos dos décadas de haber obtenido la autonomía universitaria. Y en este año, en 2014, tendremos una serie de celebraciones, pero la mejor celebración será que cada uno de nosotros sea consciente de este hecho. Que somos una institución autónoma, que dependemos de nosotros mismos, que la institución la conformamos todos nosotros, toda la comunidad universitaria, los profesores, los administrativos, los estudiantes, y que está en nuestras manos el que esta institución siga creciendo cada día y se convierta en el soporte fundamental del crecimiento del Estado. Entonces, les digo, este año es un año muy especial para todos nosotros y coincidentemente será un año en que algunas de las obras de infraestructura importantes que se han venido invirtiendo en los últimos años empezarán a concluirse, empezarán a iniciar su operación y a darnos ese potencial, a darnos esa posibilidad de dar un mejor servicio y de seguir creciendo para beneficio de todos nuestros jóvenes, de todos nuestros estudiantes y de la misma sociedad. Entonces, pues es un año especial, un año de festejos, un año de mucho trabajo, de seguir alcanzando logros, alcanzando metas. Yo les deseo que todos los propósitos, todas las metas que se hayan propuesto las vayan consiguiendo paulatinamente durante el año y que todas las metas institucionales que dependen de todos y cada uno de nosotros también las vayamos alcanzando. Les felicito a todos, les deseo el mejor de los años y que tengan un gran trabajo y muchos frutos cuando este año termine.